Remiseando DJ Lore Bombas Si sabes que me muero por tenerte junto a mi niño Si sabes que te quiero por mi, porque te miro Si sabes que me muero por tenerte junto a ti Lo que no quieras ni que no puedo, solo pensarlo me da miedo Porque dudas de mi, si sabes que yo muero por ti Que yo también te quiero ver, ay a tu lado amanecer Que nuestra primera vez sea perfecta pa' los dos Niño, tenme paciencia, dale tiempo al amor Que las prisas no son buenas y mamá que ser dolor Niño, tenme paciencia, dale tiempo al amor Que las prisas no son buenas y mamá que ser dolor Tú eres el niño, yo soy el granito, ni te chupo hermano Nuestro no tiene sentido, vamos a comer pan con pan Tú eres más de vino, yo soy más de champán Y las promesas que me hicimos, ¿dónde están? Tú eres agua, yo soy fuego, yo pa' ahora, tú pa' luego Pago el range contra lego, tú vas pon y yo destego Cuando vuelve el equipo siempre marcábamos goles Pero luego lo anulaban porque tú eras de juego Todo era rollo y a los primeros, mucho te quiero Más apito, te cito y cuchero Me gusta tú en la sombra, tu clarita y tus pelos fuertes Lo que viene siendo tu bujero Ni tu papa, ni mi mamá, ni tu papa, ni tu mamá Me he dedicado de tu vera, ni tampoco de tu cama Desde la raza que ahora se me ha subido la fama Yo no caes sin un rey, ni tú la primera dama Te llevo pa' un sitio, donde me molesta la gente Dime dónde estás tú, vas a recogerte, te llevo pa' un sitio, ahora no me moleste más Si sabes que te quiero, por qué buchas de mí, si sabes que me muero Porque me te bato a mí, niña, si sabes que te quiero Porque buchas de mí, si sabes que me muero, porque la verdad me encuentro en ti Lo que no quieras es que no puedo, solo pensarlo me da miedo Porque dudas de mí, si sabes que yo muero por ti, que yo también te quiero ver Ahí a tu lado amanece, que es nuestra primera vez, sea perfecta pa' los dos Niño, tenés paciencia, dale tiempo al amor, que la prisa no es buena y mamá lo hice lo Remiseando DJ Lore Bombas